En la pista, lote número 38, son cuatro vacas paridas, con dos crías macho y dos crías hembra, el peso total es de 1.985 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 496 kilos, procedente de Puerto Boyacá, la base por kilo es de 4.500 pesos, fueron pesadas a las 8 y 38 de la mañana, lote número 38